Borraaaad En los objetos Ay no el DOLORS Uy tan madre tampoco voy a borrar las de DOLORS No pues no wey ese si te lo vas a andar pasando pronto Bueno, relativamente pronto La copia del Slauter House Blood Vat No lo se wey Chines tan madre si lo voy a borrar Ni me lo voy a pasar Si me lo paso ya ni pedo No me voy a acordar Tengo un chingo de de los existentes Un slinga corridor, no Ni lo voy a pasar tampoco Esta cosa Esta cosa también Esta cosa, no mames Ya no la voy a jugar nunca, ojalá se muera Creo que ya Esta buena Tengo dos amigos nuevos